Música, farándula, noticias y más, solo en Jerónimo Show. Buenas noches desde la ciudad de Nueva York, Jerónimo Show, programa de variedades con los más destacados comentaristas, analistas de la ciudad de Nueva York. Tenemos a Fernando Aquino, doctor en política, profesor universitario, tenemos al ingeniero Rafael Pazian, tenemos al doctor Eduardo Piñanelli y lo que aconteció en Nueva York durante la celebración del mes de la herencia dominicana, algunos importantes eventos que se llevaron a cabo, vamos a tener hoy reseña de todo esto y si usted no fue a uno de los grandes conciertos que se celebra aquí en la ciudad de Nueva York, en los estadios, en los conciertos de teatro, pues usted lo puede ver aquí en Showtime, en Jerónimo Show. Hoy tenemos a Álvaro Torres que estuvo ahí en el Teatro General de Palas y vamos a tener también al maestro Dionis Fernández, Charlie Rodríguez y también a ese destacado Pablo Martínez, la muralla. Así que vamos a tener todo esto, reflexiones bíblicas con el reverendo Rami Pérez, mantenga la sintonía, ¡Viva la Patria! Eventos que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de Nueva York. Yo te he hecho de menos y aún estás en casa, no sé si te pasa lo que a mí me pasa, me lo dices todo, aunque estés callado, porque una mirada dice más que una palabra. Ya te he hecho de menos, aunque estés tan cerca, aún está la cama caliente y revuelta. Nos dijimos todo, no dijimos nada, nunca discutimos, pero nos ganó la rabia. Llévate las penas que guardaste del pasado, lleva la alegría que viviste aquí a mi lado, llévate la carta de renuncia que no acepto, llévate las luchas, las excusas y pretextos, dos. Y antes de cruzar la puerta, si quieres que te vaya bien, guárdame un espacio para irme yo también. Ya te he hecho de menos, no era una amenaza, nos faltaron sueños y nos sobró vista. Hola, somos Elani y Kiani Álvarez para informarles que AtaxLive.com es la manera más simple y fácil para llenar su planilla de impuestos desde cualquier lugar a cualquier hora. Solo tienes que ir a AtaxLive.com y crear una cuenta. Toma foto de sus documentos y lo subes. Lo recibiremos en nuestras oficinas y será procesado por uno de nuestros preparadores de impuestos. Le mandaremos una cita por videoconferencia para revisarlo todo. Lo transmitiremos al IRS y recibirá su dinero lo más rápido posible. Para llenar su planilla de Incontax en el lugar y la hora de su conveniencia, AtaxLive.com. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad. Saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos. Saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. Mis pacientes son tiernos. A veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Aragón, 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 Aragón. Es considerada una de las orquestas insignia y tesoro nacional de la música universal. Si tú oyes un sol sabroso, con la alcuna es Aragón. Lemon Center y Mundo Libre Music te traen la joya de la corona de la música cubana. Cubana. La orquesta Aragón. La orquesta Aragón. Desde hablar, tú ten cuidado. Luego de más de una década, la orquesta Aragón llega al Lemon Center. Para regalarnos un histórico viaje musical a través de todos sus grandes éxitos. Sabrosona. La regla del solar. Sabrosona. Invitado especial. Uno de los artistas más completos de la historia. La leyenda y estrella Fania, Pupi Lagarreta. New York. La esfera valió la pena. La orquesta Aragón y Pupi Lagarreta. Sábado 8 de abril, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos 718-960-8835 y en el box office de Lehman Center. Viva la Patria fue un evento que se llevó a cabo ahí en 809 con muchos funcionarios, líderes comunitarios y vino ahí el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Estuvimos ahí compartiendo con este grupo de dominicanos y mucha gente que fue artistas y estuvieron allí pues celebrando la independencia de la República Dominicana. Hoy estamos celebrando nuestra independencia, el 179 aniversario de nuestra patria. que de verdad nos sentimos sumamente contentos de esta celebración que podemos reunir. Podemos reunirnos todos en la casa del dominicano como el 809. Qué gran satisfacción me da yo poder compartir con todos mis hermanos, con mis colegas. Para mí me llena de gozo. Así que Dios me lo bendiga mi gente, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Para mí es un privilegio, un honor entregarle al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa este reconocimiento directamente desde Washington DC de la Cámara de Representantes de la República Dominicana, representando al Estado de Nueva York. ¡Aplausos! Capesina Dominica Bueno señoras, estamos aquí exhibiendo, enarbolando nuestra bandera nacional, celebrando el 179 aniversario de nuestra República Dominicana, recordando a nuestros padres de la patria y también honrando a nuestros líderes aquí en el exterior, sobre todo en Nueva York. Tenemos grandes personalidades de la Comunidad Dominicana, aquí tenemos a Cirilo Moronta. Tenemos al alcaldes de Nueva York, Arizona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos en el alcaldes de la Comunidad Dominicana? Sí, sí, y tú eres independiente, fuerte, y todo el mundo sabe que yo nací en Alabama, pero soy Dominicano, baby. Ok. Ok. I just wanted to come up here and say, Happy Independence Day, and although, although I was born in Alabama, I'm Dominican, baby. Él ha dicho que aunque él nació en Alabama, él es un dominicano igual que cada uno de nosotros. Un aplauso nuevo. Concepción buena, Rosa Duete, y todas aquellas. Dominicana es suerte, Dominicana es suerte, Dominicana es suerte, Dominicana es suerte, Santo Domingo es suerte, Chivareño es suerte. Perónimo Show. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país, como Perdenales y Manzanillo, esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas, eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia, cambiar la opacidad por transparencia y honestidad, cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia, eso también es cambio. Núñez Task Service ofreciendo el mejor servicio en la preparación de impuestos personales y corporativos, somos agentes autorizados del IRS, excepción de impuestos para organizaciones sin fines de lucro, asesoría financiera. Núñez Task Service, somos una oficina de servicios múltiples, localizados en el 1026 de la Sexta Avenida en el Corazón de Manhattan, teléfono 212-629-4099, experiencia y servicio. Haga una cita con nosotros y yo mismo lo atenderé. Núñez Task Service. Los dominicanos amamos esta tierra, donde el sol sale para todos y nos bendice día a día. Vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores, donde el mar se mezcla con la esperanza, y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro. Somos hombres y mujeres que vamos pa'lante. Somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días. Hoy, juntos iniciamos una nueva era, llena de oportunidades y desarrollo, en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia. Una historia que la contaremos todos. Una historia que nadie la detiene. Juntos somos A y B. Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todos. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Best Expo, la Feria Anual de Fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off. 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. El Consulado Dominicano también llevó a cabo, pues en el mes de la herencia dominicana, un desayuno, una celebración de la independencia. Y vamos a ver, ahí estuvo Adrián Espaillat, el cónsul Eligio Aráquez. Vamos a ver. El 27 de febrero de 1844. Y qué orgullo poder vivirlo junto a ustedes. Y para hacerlo más memorable, vamos a ponernos de pie. Más que estrella la indómita y clava, siempre arriba la gente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras danzas ser libres habrá. Y mantenga a nuestro presidente Luis Abinader, aunando esfuerzos con su equipo de funcionarios, para que mantenga la paz, el progreso y el desarrollo de nuestra nación. En el que celebramos 179 aniversarios de nuestra independencia nacional. Y no celebrar simplemente porque ha llegado un año más. Sino en que cada uno de nosotros tiene que estar pendiente en la defensa de la soberanía de la ciudad. Yo soy Juan Pablo Duarte. Yo pienso mi país está feliz. Yo oigo los tiroteos. Yo veo la libertad. Yo quiero que nunca haya más guerra en mi país. Yo soy Juan Pablo Duarte. Yo entiendo que si no salvamos mi país, vamos a caer. Yo digo, creo en Dios. Yo sueño ver mi país bien. Yo trato de ganar la guerra y la gané. Y espero otra guerra. Yo soy Juan Pablo Duarte. Memorias veneradas de otros días. Sobervios monumentos. Del pasado esplendor. Reliquias frías. Le estamos hablando de Adriano Español. Que celebramos nuestro 179 aniversario de la independencia dominicana. Aprovechar la ocasión para entregarle este reconocimiento público. Y hacer y decirle algo que pensamos todos los dominicanos que conocemos de su entrega a la causa de nuestro país. Decirle gracias Adriano Español. Primer dated alarma y decía alBERTS. El merge miss alberto jeste nadie a por querer Seattle y hasta ahora esta. Estuvieron, también, los Hate-Oneros que vienen realizando desde... Dando el campanazo de la Nasdaq. El Naftaq es la bolsa de valores de lo que es la revolución tecnológica. El mercado estaba en malas condiciones, ayer. Pero después que abrimos, subió la bolsa de valores inmediatamente. La dominicanidad se ha celebrado hoy, pero la mejor manera de celebrarla a lo mejor es con nuestro comportamiento diario. Porque el ser dominicano es una acción diaria. Y cuando llegué a Washington, mi primera acción como congresista fue presentar una resolución elevando el nombre de la palabra. Que Dios me lo bendiga a todos y que siempre, siempre, viva la República Dominicana. Gracias. Y en representación del gobierno de la República Dominicana, yo les digo, lo único que les puedo decir es gracias. Gracias. Adiós, Vale Piñongo. ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. 165 Howard Store. La perdería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. ¡Gracias! 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 Es considerada una de las orquestas insignia y tesoro nacional de la música universal, universal! ¡Es Aragón! ¡Lemon Center! Y Mundo Libre Music te traen la joya de la corona de la música cubana. ¡Cubana! ¡La Orquesta Aragón! Desde hablar, tú te cuidar. Luego de más de una década, la Orquesta Aragón llega al Lemon Center para regalarnos un histórico viaje musical a través de todos sus grandes éxitos. ¡Sabrosona! ¡La reja del solar tan sabrosona! ¡Invitado especial! ¡Uno de los artistas más completos de la historia! ¡La leyenda y estrella Fania, Pupi Lagarreta! ¡New York! ¡La espera valió la pena! ¡La Orquesta Aragón y Pupi Lagarreta! Sábado 8 de abril, 8 de la noche, Concert Hall at Lemon College. Información y boletos 718-960-8835 y en el box office de Lemon Center. ¡Ahhh! ATAX, la compañía de preparación de impuestos de su confianza, ya espera por usted. Con más de 30 años dándole orientación y servicio profesional a nuestra comunidad. Revisaremos en detalle su caso personal para que reciba los beneficios de reembolso que usted merece. En ATAX, recibirá las atenciones de un personal capacitado que está a sus órdenes en todo momento. Visite nuestra oficina de Marble Hills en Broadway y la 231. ATAX, Accounting and Financial Services. Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza. Alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Pide unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21 Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora. 809-270-6636, Hotel y Restaurante Don Gaspar. 165 Hauer Store, la vertería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Hauer Store. Saludos mi gente, Fernando Aquino aquí en Jerónimo Show. A petición del público, voy a hablar de un tema que me han pedido ya muchas veces y que la gente no asocia generalmente con cuestiones políticas, pero sí es un asunto de interés público y también tiene que ver con decisiones gubernamentales. ¿Por qué no? Y es el tema del ruido. El ruido que hace una persona que le molesta a otra persona. Ya se está acabando el invierno. Aunque esto no fue un invierno normal, ¿verdad? Hemos tenido días muy calurosos en febrero. Sin embargo, la temporada oficial de que el clima cambia y tenemos temperaturas más calurosas viene por ahí, viene la primavera y generalmente eso trae consigo mucha actividad en la calle. Mucho ruido en la calle. Muchas motocicletas, muchos carros con los volúmenes altos, etcétera, etcétera. Y eso dijo, bueno, esta es una oportunidad apropiada para tratar ese tema. Porque además, señores, esto se traslada a otros ámbitos. Ustedes saben que aquí en la ciudad de Nueva York, hace poco, hemos tenido tragedias por cuestiones de ruido. Bueno, un señor mató a otro aquí en el Bronx y a cada rato la noticia reporta que hay riñas entre personas porque se están quejando de que hay uno que tiene el volumen muy alto en su casa, etcétera. En República Dominicana tuvimos una tragedia hace muy poco, ¿verdad? por cuestiones que tienen que ver con la policía llegando a lugares y tratando de llevarse a los equipos de música. Yo leí un editorial del Diario Libre hace muy poco que habla sobre el ruido, señores. Este es un problema de la calidad de vida en las ciudades, en los centros urbanos. Y un problema que tiene que ver con la falta de regulación o con la falta de cumplimiento de las regulaciones. Y también tiene que ver con la educación de la gente, con el nivel de cortesía que tengan las personas. Señores, el piso que usted está pisando, sobre todo si usted vive en un edificio, en ciudades como Nueva York o en cualquier otra gran ciudad, el piso que usted está pisando es el techo de otra persona. Si usted tiene la música muy alta o está haciendo un ruido muy alto, eso le está molestando a otras personas. Si usted llega al frente de una casa y en vez de llamar por teléfono o desmontarse, usted se pone a tocar bocina, eso lo está molestando a otras personas. El ruido, eso no es un invento, eso ya se ha estudiado. O sea, eso puede crear problemas hasta en la salud mental, sobre todo con todos los problemas que han sido exacerbados por la pandemia. El ruido se convierte en otra amenaza contra la paz de las personas y por eso yo pienso que es un tema importante en la calidad de vida. Aquí en Nueva York la gente está supuesta a llamar al 311 para hacer unas quejas sobre el ruido, pero mucha gente teme a hacer estas quejas porque pueden tener una represalia de los vecinos. Y ya se ve como que, sobre todo en los últimos años, no se le está prestando mucha atención a este tipo de quejas tampoco por parte de las autoridades. y es realmente un tema muy importante y hay que hacer un llamado a la población a que tome conciencia y sepa que hacer ruido está molestando a la paz pública y está disminuyendo la calidad de vida de las personas. Cuando usted toca un radio muy alto, una música muy alta o toca una bocina o está haciendo un ruido excesivamente alto, usted no sabe si hay una persona durmiendo, si hay un bebé, si simplemente la persona no quiere estar escuchando eso, ¿verdad? Nadie debe estar obligado a escuchar la música de otra persona. Por ejemplo, el editorial que yo leí en la República Dominicana del Diario Libre se enfocaba más en la música que en otra cosa, tratando de hacer una diferencia entre un tipo de música y otra y que una música es ruido y otra no es de eso. No es de eso lo que se trata. No es que la música clásica sea mejor que el reggaetón, lo que yo estoy tratando de decir. Cada quien está en la libertad de escuchar la música que quiera, pero no debe tener el poder de hacer a otro escuchar la música que no quiere. Si usted va a una playa no hay paz porque hay un montón de bocinas compitiendo una con la otra. Si usted camina por una calle no hay paz porque hay un montón de negocios con una música excesivamente alta, señores. Esto es un gran problema para las sociedades y es un problema que tiene que comenzar a resolverse bueno, con regulaciones y con penalidades, con multas haciendo cumplir la ley pero también con mucha educación. Enseñenle a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a que la música que a usted le gusta usted no tiene por qué imponérsela a otra persona ni tampoco el ruido. Aprendan a respetar los espacios, señores. Para eso están las discotecas, para eso están los headphones. Si usted quiere escuchar su música altísima ahí en sus oídos. Estos, señores, es un tema que recurre a cada rato en muchísimas conversaciones y está creando problemas, problemas de violencia. Ya lo vimos en los casos, por ejemplo, de la República Dominicana y lo hemos visto aquí en Nueva York donde personas han resultado recientemente han perdido la vida porque ya hay otros que están hartos de esa molestia y eso lo vemos a cada rato. Así que, ahora que vamos a entrar en esta temporada de primavera y es el verano, vamos a reflexionar sobre esto, sobre el ruido que hacemos con las motocicletas y con estos equipos de música desaprensivos realmente, demasiado altos y que molestan y que contaminan el ambiente porque eso no le da a usted ningún poder. Eso lo que está haciendo es trayendo desasosiego a la sociedad. Así que, con esta reflexión les dejo, sigan disfrutando The Jerónimo Show. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación, la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, P. Álvarez y Asociados, donde está Papa Pedro, el que cuida tu dinero. 718-293-9090, P. Álvarez y Asociados. El centro de fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El centro de fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el centro de fumigación Bug Off. Núñez Task Service ofreciendo el mejor servicio en la preparación de impuestos personales y corporativos. Somos agentes autorizados del IRS, Excepción de Impuestos para Organizaciones Sin Fines de Lucro, Asesoría Financiera, Núñez Task Service. Somos una oficina de servicios múltiples localizados en el 1026 de la Sexta Avenida en el corazón de Manhattan. Teléfono 212-629-4099. Experiencia y servicio. Haga una cita con nosotros y yo mismo lo atenderé. Núñez Task Service. Señores, aquí tenemos al sabiólogo, opinólogo y un señor que siempre dice que tiene la noticia que nadie sabe. Yo casi siempre trato de ver si es verdad. vamos a ver si es verdad esto ahora. El ingeniero Rafael Pasión. Eh, pasión. Pasión, como dijo la escuela de este muchacho en Star Search. Sí. ¿Cómo se llamaba? El moreno que tenía el programa bien famoso. Sí, sí, sí. Me voy a acordar. Bueno, usted está tratando de... Me está haciendo un reto. ¿De qué? Ah, bueno, que diga cosas nuevas. Bueno, va a ser un reto ahora mismo. ¿Usted sabe cuáles son las instrucciones paso a paso de cómo evitar problemas en su matrimonio? ¿Eso es una noticia o es un chiste? Eso es parte de todo. Eso es noticia y chiste. No, dígame. ¿Usted sabe cuál es la primera parte? No se case. Dígame algo más serio, hombre. Dios, dame paciencia a una escopeta. Mira, se están diciendo la gente de la frontera ya, de la República Dominicana. Paciencia. Paciencia con el paso. Con el paso. Usted sabe que el río Masacre se pasa a pie. Sí. Recientemente el presidente de la República Dominicana, ¿cuál es su nombre? Francisco. El presidente de la República Dominicana. Oh, Luis. Luis Rodolfo Abinader Corona. Él dice ese nombre con ese sabor, con ese gusto. Bueno, porque el tipo me cae bien, porque yo veo que está haciendo las cosas bien, que es lo que yo veo, ¿no? Aunque yo sé que usted tiene su agenda. ¿Usted sabe cómo dice Shakira? Y eso del tipo fue de chiste, porque hay que decirle honorable. Honorable, sí. ¿Usted sabe cómo dice Shakira? En su divorcio. Con los hombres uno no se divorcia, uno le factura. Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿En el divorcio no es que qué? No, no, a los hombres se les factura. Uno lo sufre, uno lo factura. Usted tiene su facturita ya guardada por ahí. La factura, no, yo no me divorcio ni loco. Sí, sí me casé. Hay que casarse, usted sabe algún día. Dígame. Pero déjeme decirle, en sus, en sus, ¿cómo se llama esto? En su rendimiento de cuentas, yo la semana pasada dije que iban a ser cuentos, los partidos de la oposición, como son el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de Leonel, porque me recito decirle fuerza del pueblo, porque no hay mucha fuerza ahí. El Partido de Leonel, ellos dijeron que fue un discurso lleno de mentiras y lleno de exageraciones. Yo creo que no todo es mentira ni todo son exageraciones. Yo creo que lo fundamental que en lo que yo le doy todo el mérito que debe merecerse este gobierno actual de Luis Rodolfo Abinabel Corona es el honorable presidente, ¿verdad? Porque hay que rendirle respeto a la figura presidencial. A menos que no sea Baragueros. Baje, baje. Que te diga que baje. Vamos a ver preguntas. Vamos a ver la expectatividad. Balagueros o Trujillo. No, realmente él ha hecho lo que no se había hecho anteriormente que es que cuando él recibe una queja de un funcionario que está metiendo la mano o está cometiendo errores grasos, errores profundos que lo van a afectar no solamente la personalidad del presidente, su figura presidencial, su gobierno que inmediatamente lo saca. Lo saca y se lo remite al si cometieron algún tipo de fraude, cualquier tipo de problema, corrupción, eso lo manda al Ministerio Público. Cosa que no se hacía en el pasado. En ningún gobierno ni en el de Leónel Fernández ni en el de Danilo Medina eso nunca sucedió. Eso se tiraba bajo la alfombra y se resolvía. Sigue evolucionando. Algo fundamental, el asunto fundamental que ha caracterizado el crecimiento económico de este gobierno ha sido el turismo. Ha sido el turismo y el hecho de que el turismo se mantenga. ¿Usted está repitiendo ya comentarios que se han... No, no, no. Comentarios no. Es lo que se ve. Vos que nada es nuevo. ¿Usted está repitiendo todos los análisis que vio? No hay nada nuevo bajo el sol, mi hermano. Y esa es la realidad. Pero si esa es la verdad, hay que decirlo. Porque la verdad no la tiene... Una sola persona no tiene la verdad. La verdad la tiene todo el mundo. Gracias. Ya dijo la verdad. Lo que yo quiero decirle es que el turismo en la República Dominicana se favoreció porque se trabajó durante el periodo de la pandemia. Se trató de estabilizar y de organizar eso. Pero fue una estructura que ya estaba hecha desde que viniera de los gobiernos posaradamente. Pero tú sabes que las estructuras turísticas... No, déjame aclararle esto. Sí, déjame. Las estructuras turísticas se caen dependiendo lo que ocurra en el momento. O sea, en un momento dado una pandemia tumbó el turismo se levanta de nuevo desde cero. Así mismo pasó cuando aparecieron estos turistas que murieron en Punta Cana y esas cosas que pasaron bajó el turismo y volvió... Pero nunca cae desde cero porque la infraestructura está ahí. Sí, sí, pero se cae y vuelve y se sube porque Francisco Javier tuvo que emplearse a fondo aquella vez para... Pero estaba la infraestructura. Bueno, pero... Pero se cae. Sin infraestructura no puede subir. Miren lo que nos mandaron. Hacha y machete. ¿Quién hizo eso? Miren a ver. Ahí está el comunismo. Ahí lo veo. El comunismo. Claro, ahí está el comunismo. Miren lo que... El hache y el machete. Ah, por eso se lo pusieron a usted. ¿Saben por qué se lo pusieron a usted? Porque saben que usted es medio cundango. Medio... No, comunistito. Cundango no. Nada de ahí. Mire, a mí lo que más me gusta es mi mujer. Jejeje. Mi mujer. No las mujeres. Porque eso... Bueno... Yo lo que quiero decirle es que otra fuerza de apoyo de este gobierno que fue algo que se criticó mucho desde que asumieron el poder los PRMistas es Punta Catalina. Punta Catalina ha sido un punto de apoyo fuertísimo para... Así como se llama Punta Catalina para este gobierno. Está generando está generando beneficios. Generó 200 millones el año pasado. Ya eso lo dijo todo el mundo. Este gobierno ha fallado en muchas cosas. Creo que no va a dar tiempo para los fallos porque ya usted va muy lento con el... ¿Pero qué usted quiere? ¿Pero qué usted quiere que yo me acelere? Bueno, vamos cortando porque esto es... Bueno, lo que quiero decirle es lo que... Esto es por tiempo. A este gobierno... A este gobierno... Son dos segmentos. A este gobierno le faltan años y medio. Yo creo que a Binader ese discurso fue un discurso de reaccionista donde él está tratando de mostrarle al pueblo que él está haciendo el trabajo para el cual a él lo eligieron. No habló en ningún momento de la reforma policial ni tampoco habló de las... del asunto de las... las controladoras de salud. ¿Cómo se llaman? La AFP, los problemas que tienen con la... Lo mismo que di yo en todos los canales. Bueno, pero no hablo sobre eso. Que es importantísimo. Eso lo dijo Alfredo de la Cruz. Yo no sé quién Alfredo de la Cruz. Y lo dijo también... ¿Quién más lo dijo? Lo dijo el señor de Telemicro. ¿Cómo se llama? Tampoco lo escuché a él. ¿Cómo se llama en el Telemicro? Mi amigo. El que trabaja en la mañana. No, no. En la mañana y en el extremo extremo. El que parece de la familia mía. ¿Cómo que se llama? El indecito este que está en el extremo extremo. ¿Sí? Yo sé cuál es. Johnny Vázquez. Johnny Vázquez. La familia de San Juan allá. Yo no la escuché. Yo no la escuché. Ay, qué coincidencia. Yo no veo Telemicro. Yo veo este canal nada más. República Dominicana yo no veo a Telemicro y no veo a nadie. Yo veo nada más. ¿Cómo se llama este canal? La señal que nos une. Super canal. Mire, regresamos ahora con el señor el señor crítico de... Hay que ser fiel hay que ser fiel a la cadena que te está dando la oportunidad. Claro, por supuesto. No, lógico. Eso hago yo. Y fiel también a sus hijos, a sus familias. A ningún político. Ningún político a mí me ha dado nada. Yo no he cobrado de ningún partido. Regresamos ahora con el ingeniero Rafael Pazian que anda buscando ya su borona. No me interesa. Anda buscando que lo nombre un gobierno que entre pero le va a dar ruega. A mí me nombraron cuando nací, Rafael. Si no lo nombran aquella vez que usted se afavó. Ni la busqué tampoco. Sigue con nosotros. Regresamos con el ingeniero. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a familia. Sibao Mint Saben a nosotros. De regreso aquí con el ingeniero Rafael Pazian H.A.Y. Machete. Yo quiero saber cuál es su nivel de inglés. Mi nivel de inglés. ¿De inglés? ¿Y por qué usted es una persona? Yo hablo inglés. Yo hablo inglés. No lo escribo tanto. ¿Cómo le decía Celia Cruz? My English is not very good looking. No very good looking. Bueno, vamos a ver cuál es su nivel de inglés. Haga una frase con la expresión tell me now. Tell me now. Tell me now what you want me to say. No, yo no estoy satisfecho con eso. Te voy a decir una. Yo le digo ¿Quiere que le traduzca? El terminado quiere decir dime ahora. Y yo le dije dime ahora que tú quieres que diga. Bueno, pues mire a otras personas muy inteligentes le hicieron esa pregunta y contestó así me compré un libro hace un año y aún no me lo he terminado. No me lo he terminado. Mire, hubo aquí hubo un evento que se llevó a cabo para declarar a la esquina de Diamond por donde están los restaurantes Quique y Ajay. Ahí le pusieron su letrero y todo a Quique y Ajay. Y por ahí no puede pasar vehículos. No. Hace tiempo que no pasa vehículos. Bueno, eso es peatonal y entonces hay restaurantes ahí está Mamá Suchi está Mamá Juana y hay ¿Por qué tantos mamás? Bueno, porque ellos son de de los mamólogos de allá. Mire, entonces vamos a ver un poquito de esas escenas con Idan y estuvimos eso fue otro de los eventos de tanto fueron como 50 actividades dominicanas aquí en este fin de semana que pasó. Y hubo algo cultural algo de una obra de teatro como las tres heroínas de aquella época. Bueno, eso vendrá ahora para la semana porque viene por ahí el Día de la Mujer, ¿no? No, pero era para el Día de la Patria y cumpleaños Yoli Ventura la próxima semana. Pero Yoli Ventura no tuvo nada que ver con Duarte. No, pero yo estoy diciendo las cosas que vienen. O lo cultural. Ok, entiendo. Vamos a ver un poquito de esto. Estamos celebrando lo que somos los dominicanos somos alegres. Estamos dejando el nombre de Quisqueña Plaza como algo permanente pero también nosotros estamos aquí asegurándonos de que lo estamos haciendo frente a donde está el nombre de Juan Rodríguez venimos a anunciar con el alcalde siete millones de dólares para construir esta plaza pero le estamos haciendo un bloque de la biblioteca pública que ya también se termina en este año. Para mí lo importante es seguir celebrando que los dominicanos venimos aquí a trabajar. Exactamente ahí estuvo Erick Adam que Erick Adam está entregado a la comunidad dominicana ¿sabe? Usted sabe déjeme enseñarle algo con lo que yo ando ahora. ¿Qué usted anda? Bueno en la ciudad de Erick Adam yo ando así mire yo ando así así que yo ando ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ves? Tengo que andar así porque cualquiera te sale con eso. Cuidado si me he clado un dedo que ya me corté un dedo yo lo hice cualquiera te sale con una banda imagínate mire eso tiene dos pulgadas ya con eso usted va preso ¿con dos pulgadas? no tiene dos pulgadas tiene pulgada y media bueno este es uno de los que fueron a la luna eso me lo trajo el Jupiter de por allá tenga cierre eso no es ese que me acorde mire usted vio el Pachá el Pachá sale diciendo como él no lo nominaron pero Medrano también no le nominaron Medrano tiene un dolor tiene un dolor bueno pero el Pachá tiene un dolor igual dice el Pachá dice no se corresponde que Tokicha no haya sido nominada a los premios soberanos pero a él tampoco no porque quiere que entonces le pregunten a él y a ti ¿por qué no te nominaron? mire pero usted vio el look de Tokicha a los premios lo nuestro bueno Tokicha lo que está buscando ese bigote ella dice que está buscando inclusión a mí no me gustó para nada para nada pero ella logró lo que estaba buscando que era sonido sonó mucho yo creo que le iban a sonar un cara le iban a sonar a tu primer hombre le iban a sonar a ella pero qué suerte que no la sonaron Tokicha fue así el Pachá sale defendiéndola dice que ella no fue nominada pero el Pachá no grita por él sino grita por Tokicha lo que pasa es que Tokicha ya como que su sonido ha bajado bastante porque ella está repitiendo lo mismo a Tokicha Tokicha ella misma está repitiendo lo mismo que soy una perra que la leche que ya está ya ya era una perra estaba bien era una perra ya o qué más mire Romeo Santos ya está bueno Romeo Santos Romeo Santos bueno en Chile le van a prohibir el tema a la suegra y por qué porque él ahí dice que coge la suegra la monta en un carro y la tira por un desricadero para que se mate y por qué se lo van a prohibir cómo que por qué eso es peligroso mire y él contestó dice el cantante de origen dominicano Ramón Santos dijo que él es que lo que buscan producir su tema deben saber que él es un dominicano que se distingue por su jocosidad y humor negro oye humor negro yo le voy a decir algo muy sencillo usted ha ido usted ve las películas ¿verdad que sí? en las películas usted ve que matan a la gente la torturan se dicen cosas entonces a Schwarzenegger a toda esa gente la van a eliminar ellos no eso es petáfora señores es un mensaje contra la suegra pero ¿y cuántas suegras hemos matado en la película? entonces la gente va a salir y matan a las suegras pero eso son películas esto es un mensaje musical que los repiten no, no, no es lo mismo y las películas están a poder ver 20 mil veces también y repetirlas cuando usted quiere pero la radio y la música está en toda parte y por donde quiera sale un disco y donde quiera también aquí eso no importa no, no, no eso no es lo mismo la película usted escoge para ver no, no, no hay que hacer como me dijo Jayce a Jayce yo le pregunté bueno algo parecido a eso él me dijo lo que tienen que hacer son los padres que tienen que educar a sus hijos en la casa yo no soy aquí padre para estar escribiendo canciones dedicadas a a la educación de los muchachos sus padres son los que y el gobierno tiene que dedicarse a eso mire hablando de eso la canción bueno déjenme decirle algo mire ahora estoy viendo aquí que los chinos han inventado unos labios para besarse a distancia unos labios de silicona largo para que la gente se vea ya no hay que hacerse los labios ya no hay que hacerse los labios dice que la chimba se le ocurrió a un chiamaco llamado Jane Chongli la solución innovadora para superar los retos a los que se enfrentan las parejas a larga distancia se inspiró para que para inventar un dispositivo que permitiera a la pareja compartir momentos íntimos virtuales ¿sabes cómo se dice el chino? o sea que en la computadora va a ser el beso ¿sabes cómo se dice el chino? yo chupo tu chamba Jerónimo ya viene la semana santa o sea va a la santa bichora con dulce queridos hermanos ya viene semana santa y los invito a reflexionar Mateo 20 Marcos 35 Lucas 40 Juan 23 yo pongo 50 y ya tenemos para la botella mire Ana Gabriela anunció su retiro pero ya se puso a hablar de política y le hicieron un bu ¿dónde? pero fabuloso ahí en Los Ángeles el 25 de febrero ¿se va a retirar de los escenarios? pero ya no dice cuándo es una estrategia Milly no se va a retirar Milly dijo eso no ella no se va a retirar ella lo que va es a retirarse de las grabaciones me lo dijo ella recientemente ella se va a dedicar a promover me lo dijo ayer que lo que va a promover ¿te habló con ella? sí ayer ¿por teléfono? no a ella siempre conversamos por texto ah por texto sí ellas son muy amigas usted me la presentó yo la quiero mucho yo también déjeme decirle algo Karina no Karina hay una película que acaba de salir a los teatros a los cines a nivel mundial se llama un dibujo animado son dibujos animados y se llama Las Momias en inglés dicen Momies y ahí sale mi querida hija Karina interpretando las canciones centrales del personaje mire María Guadalupe déjeme terminar del personaje central sí pero vamos a hablar de eso ahora mire María Guadalupe Araujo John ay su nombre de artista Ana Gabriel eso es que se llama dijo que está tiene 67 años de edad y dice que piensa dejar los escenarios quiero estar lejos porque estoy cansada yo pensé que era que estaba casada cansada se va a casar y ya porque tengo derecho a vivir reveló durante el show pero ella ha vivido ella ha seguido respirando mire los Oscars vienen ya ¿no? que vengan los Oscars son el día 12 de marzo ah pero son ya el 95 Abba entrega 95 entrega de Abbas yo lo entiendo yo lo entiendo noveno quinta que se haría noventa y cinco Abba así mismo te lo dijo bien entonces estamos en la temporada de las Abbas pero no llevan oigan no llevan a Chris Rock de animador para que no le den una galleta no pero ya no le permiten a Will Smith vienen 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 no le permiten a Smith no he was banned for life significa que fue completamente expulsado de la cadena pero deberían traer a Chris Rock ahora que se luciera debieran debieran de hacerlo para que él se luca dice que Jimmy Kimball es el que va a hacer oh Jimmy Kimball muy bueno muy bueno van a ver unos cuantos ahí un TV host y aparte de eso es un comediante o humorista si va a estar Amy Chomer y Regina Hall oh Regina Hall vamos a ver Regina Hall es una Chris bueno quería decir algo de los Oscar pero me está haciendo seña el señor no los mamis vamos a hablar no de las mamis de los mamis de las momias es una nueva película la muñequito de los muñequitos muy buena muy buena esta película que fue realmente realizada en España y la música el como se llama cuando se le hace la música el soundtrack el soundtrack la sienta sonora fue realizada por este gran maestro de la música española un gran compositor ganador de Grammy y de los premios Goya Fernando Velázquez y él seleccionó a mi querida hija Karina Paseán como para cantar las canciones centrales de la película como son I am I'm Today también la canción Ring Song y si 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 bueno ella en la película ella hace la banda sonora de esta película vamos a ir un poquito a despedir HMHT soundtrack banda sonora si porque ella es mi ahijada usted fue el primero que le dio la oportunidad de ella en la televisión claro entonces ella y yo estamos en contacto siempre pero dígale que me mande algo ella viene para acá pronto al final de año viene la banda de Alejandro viene para acá ella viene con ellos cuando al fin de año si y el próximo mes en abril va a lanzar su primer sencillo su álbum en español bueno dígale que nos mande para allá a nosotros a estar con ella estaremos allá Karina el pasaje por favor los pasajes es un pasaje común para nosotros nos estaremos juntos si no te quiero vamos a ver como se llama la película la película se llama las momias las momias y el tema es I'm today vamos a ver a despedir a HMHT con esta distinguida cantante nuestra que es una de las mejores que tiene Latinoamérica las momias Karina pasaje las momias va a ser un hit no sé bien que tengo que hacer no sé si algún día llegaré a aprender y quiero aprovechar contigo la ocasión luchar para hacer juntos un mundo mejor baila conmigo canta conmigo y grita papá 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 puedo abrazarte puedes salvarme porque tú eres la clave rescátame sé que hoy puede ser el día hoy es siempre todavía no dejes pasar esta oportunidad sé que hoy puede ser el día hoy es siempre todavía no dejes pasar esta oportunidad fuerte fuerte hacia Imagen el único show los dominicanos amamos esta tierra donde el sol sale para todos y nos bendice día a día vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro somos hombres y mujeres que vamos pa'lante somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días hoy juntos iniciamos una nueva era llena de oportunidades y desarrollo en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia una historia que la contaremos todos una historia que nadie la detiene juntos somos AIB Aeropuerto Internacional de Bávaro el aeropuerto de todo el merengue está surgiendo bueno de nuevo o sea está volviendo porque es por etapa que la cosa surge dame decirte algo las orquestas que estamos más o menos en la paleta de una forma u otra son las orquestas que de alguna forma u otra tenemos algún tipo de historia musical o sea que nuestra música forma parte de una especie como de ARN del dominicano ya de cierta edad entonces somos parte de su soundtrack musical que la acuerda cuando te odiaban entonces estas orquestas que tienen historia musical son las que realmente el público está prefiriendo porque le acuerda momentos gratos de su vida quizás también es ingrato cuando le votó una novia le pegó un cuero de una cosa pero también es parte de la historia pero realmente yo te voy a ser honesto Roberto Verónimo ya no hay chance para música nueva en el merengue no me digas en el merengue no en la música tropical eso es tanto en la bachata pero la salsa y el merengue tienen problemas verá que sucede en la época de nosotros no había esa división que hay ahora o sea no había ni que pop ni pop y ni guaguá era una sola cosa otra cosa ahora no a la salsa es guaguaguá o va no entrar el guaguaguá ese no entra al country no se no entra al country entonces van y cruz y los otros esos no entra al country pero no van para guaguaguá o sea que hay una división hay un chocito y ustedes son guaguaguay y pop y no pop y sigan con gero y voy yo chino Como soy un cantante jovenil, la chica se hace mal por montones, tu chica yo dice que entran de mí, con su vientre, con las flores, hay una bella que está bien, con la que está en la fecha de mí, con esa boca y su dedo que al mirar, tu verás lo que le voy a decir, con esa boca y su dedo que al mirar, tu verás lo que le voy a decir. Que no te daré lo que no te daré, con esa bebé que no te daré, hay que ganar la mujer, te daré placer, te daré cariño al amanecer. Que no te daré ni, que no te daré ni, que no te daré para mí, que no te daré ni, 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 que no te daré Belgium, tu serás eterno a la propia identidad, y te dando la tomaver, Porque cada vez que quieras duro te comería un límite y dulce bombo. Enamorado. 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 Para todos los latinos del mundo. Enabar mes. Enamorado. Imaginzione. Mexionata. Enamorado. ¡Gracias! 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 Acaba de hacer un espectáculo ahí en este escenario del Lehman Center uno de los grandes cantantes y su voz fue seguida por ese público entero haciéndole coro y cantando a dúo con él, Pablo Martínez, el hombre que es una muralla de todo, que vino ahí con Dionis. Díganme algo, maestro. Ok, muy contentísimo de esta participación que ha tenido Dionis Fernández y el equipo y orgullosísimo de ser parte de esta nueva transformación, este nuevo morillo que tiene la gente, ¿verdad?, con nuestro merengue. Verónimo Show. Aragón, Aragón, Aragón. Es considerada una de las orquestas insignia y tesoro nacional de la música universal. Universal. Si tú oyes un sol sabroso, ponla al mundo, es Aragón. Lemon Center y Mundo Libre Music te traen la joya de la corona de la música cubana, la Orquesta Aragón. Luego de más de una década, la Orquesta Aragón llega al Lemon Center para regalarnos un histórico viaje musical a través de todos sus grandes éxitos. Sabrosona, en la reja del solar, tan sabrosona. Invitado especial, uno de los artistas más completos de la historia, la leyenda y estrella Fania, Pupi la Garreta. New York, la espera valió la pena, la Orquesta Aragón y Pupi la Garreta. Sábado 8 de abril, 8 de la noche, Concert Hall at Lemon College. Información y boletos, 718-960-8835 y en el box office de Lemon Center. Monte Cristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza. Alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Monte Cristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Monte Cristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21 Monte Cristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora, 809-270-6636, Hotel y Restaurante Don Gaspar. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Adiós, Marles Piñongo. ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al doctor Eduardo Piñanelli. Buenas noches, doctor Eduardo Piñanelli. Buenas noches, mi querido amigo Jerónimo. Doctor, la obesidad, hay muchos niños gordos y ellos pues no quieren nada de comer fruta y detectan los vegetales, todas las verduras. Mira, Jerónimo, es un problema que tiene que ver más con la cultura que con otras cosas, con la cultura, con la educación. Interesante, en un programa que vi hace mucho, que todavía estaba Anthony Burden, que tú sabes que lamentablemente perdimos a Anthony Burden. Erónimo Burden, era un tremendo relator. Él va a visitar a su amigo, al pueblo donde se crió su amigo en Francia. Que su amigo es Daniel Bolud, que tiene varios restaurantes en Nueva York. Y Daniel lo lleva, le hace un tour por toda la ciudad y qué sé yo, y lo lleva a la escuela donde él se educó como niño, como niñito. Y en la ciudad de Lyon, ¿no? En Francia. Y lo lleva al comedor y lo lleva a la cocina donde le dan de comer a esos niños a tal hora. Lo mismo que ocurre en Nueva York. Y él muestra la cocina y la comida que le dan a esos niños. Y es prácticamente una cocinera profesional que le está preparando una comida gourmet, ¿no? Con todas las leyes de nutrición. Y le dan su sopa, y le dan esto, y le dan aquello. Cuando a los niños nuestros le damos porquería, ¿no? Le damos la llamada comida chatarra, cómete una pizza, llámate a lo del chino, llámate a lo de... O sea, el problema de la obesidad es un problema más cultural y de educación que un problema, vamos a decir, biológico, médico. Es cómo te educan, cómo te enseñan a comer de niño, ¿no? Mis pacientes son tiernos. A veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. ¡Saludos a todos mis seguidores! Soy yo, su chica Victoria, y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. ¡Vamos! Hola, abuela. Hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía. No me gustan las agujas, pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí, sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. ¡Listo! He recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. ¡Miren la curita tan bonita que me dieron! Ya hemos terminado, mi gente. Ahora estoy reforzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me reforcé, amigos. ¡Salimos! Visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. 165 Howard Store, la ferrería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. Jerónimo Show Muy buenas, amables televidentes de Jerónimo Show. Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas en breves minutitos. Y bien, como siempre, bendecimos grandemente a toda nuestra audiencia, así como a nuestro anfitrión Roberto Jerónimo y a nuestro editor Isaac. Así que, pues, hoy en nuestra entrega de reflexiones bíblicas estaremos en el libro de los hechos. Y hablaremos respecto al capítulo 16, versículos 31 y 32, que leeremos a continuación. Ellos dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa, y todos fueron salvos. Bueno, ustedes dirán, bueno, hermano Rami, qué sencillo es que le hablaron la palabra de Cristo y ya todos eran salvos. Es que la palabra del Señor, esta que nosotros estudiamos y que leemos a diario y en todo momento y en todo lugar, es la que nos enseña el camino angosto, el camino para llegar a Cristo, el camino para llegar a la salvación. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de él. Así que estos apóstoles estaban visitando esta casa y hubo alguien que le preguntó ¿Qué debían hacer para ser salvos? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Su amigo y hermano Rami Pérez se despide, diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga, rica y abundantemente. ¡Shalom! ¡Shalom! El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, P. Álvarez y Asociados. Donde está Papá Pedro, el que cuida tu dinero. 718-293-9090. P. Álvarez y Asociados. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Pest Expo, la Feria Anual de Fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off. 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Amigos de ATAX, estamos en la temporada de llenar sus impuestos y tenemos que tomar acción. Ustedes saben que por más de 30 años, ATAX le ha venido sirviendo a la comunidad con mucho esmero y profesionalidad. Hemos crecido y nos hemos capacitado para poder decirles que llegó el momento de dar un paso al frente en busca de ganarnos su confianza. Demostrándoles que somos la franquicia latina especializada en llenar sus planillas de Income Tax. Les esperamos en nuestras oficinas de Marble Hills en Broadway y la 231. ATAX Accounting and Financial Services. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencias. Eso también es cambio. Hemos llegado ya al final de esta edición de Jerónimo Show. Gracias por la sintonía. Esta próxima semana, el día 8, es el día internacional de la mujer. Pero también es el día de ese grande de la República Dominicana en el que nació el maestro Johnny Ventura. Así que vamos a tener, en el 1948, 8 de marzo, nació el caballo mayor. Vamos la próxima semana a pasar música del caballo y también alguna que otra entrevista. Así es que mantenga la sintonía con nosotros y recuerde suscribirse a YouTube, a nuestro canal de YouTube, que es Jerónimo Show Oficial. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto Allí en un retrato donde vi Quien está lejos de ti si me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia Una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas Pa' ver si pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta Ya no sé Un pedazo de mi ser No es tanto No es tanto No es tanto No es tanto стоفي Un pedazo de mi ser